Las personas que estudien y salgan adelante, hijo de un camión de mil putas Y esto me escribe en el 2016 Hola amigo Freddy, soy fan tuyo Agradecería si me respondiera la siguiente pregunta ¿Cómo hago para tener un ranked con una cuenta nueva? Y luego me insulta ¿Vas a su perfil? Un mocoso Un niño Spam, chao